Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Monster Energy Supercross 2, modo carrera, modo trayectoria con Juan Maxon desde lo más bajo hasta ser campeón en nuestro objetivo y antes de seguir con la semana, que tenemos una semana preparada espectacular, voy a comentaros que estoy sorteando dos juegos de Playstation 4, sí, sí, dos juegos para vosotros, requisitos muy fáciles, solamente estar suscritos al canal, comentar el vídeo y dejar vuestro like, entre todos los que comentan el vídeo haré un sorteo y obviamente los dos elegidos tendrán un juego totalmente gratuito, gracias a Nanko Bandai. Bueno chicos, vamos a terminar de planificar los días libres de la semana, todavía no tenemos muchos fans, así que haré el encuentro con los periodistas de nuevo y bueno, pues una vez que ya tenemos la semana planificada, vamos a disfrutarla, vamos a disfrutarla con nuestra KTM. Antes de continuar, voy a poner la dificultad más alta, porque el que vieron el vídeo anterior diría, bueno, pero ¿qué pasa? Exactamente, no está realista con ese nivel, ¿vale? Vamos a poner difícil y a ver qué ocurre en este siguiente circuito, a ver en esta siguiente carrera, si tenemos un poquito más de emoción, si el nivel se ajusta más a la realidad, ¿vale? Pero el nivel medio, ni por asomo. Vamos a empezar con el día de promoción, ¿vale? Día de promoción de nuestra marca, de nuestro patrocinador. Ahí está, conseguimos unos 2200, no está mal, ya sabéis que podemos conseguir monedas para poder mejorar la moto, mejorar el aspecto de nuestro piloto, todo eso lo iremos haciendo poco a poco. Fijaros que podemos cambiar de motocicleta, ¿vale? Podemos comprar otras motos nuevas, podemos además mejorar la moto. Fijaros que podemos comprar esta Honda, por ejemplo, por 125.000 créditos, la cual está muy, muy guay. De todas formas, haré encuestas en la comunidad, ¿vale? Y ahí pondré qué motos os ofreceré la posibilidad de elegir la siguiente moto, ¿vale? Cuando tenga dinero. Ahora mismo no tenemos dinero, pero lo tendré. Y cuando vaya a cambiar de moto, os lo ofreceré y vosotros elegiréis la siguiente. La primera ha sido la KTM, porque yo sé que es la que más os gusta. En mi canal siempre gana KTM, no sé por qué, pero bueno, desde MotoGP siempre ocurre. Bueno, fijaros que tenemos muchas opciones de cascos, de trajes. Lo que quiero también mostraros es la configuración dentro de nuestra moto KTM, todo lo que podemos ponerle, ¿no? Todas las mejoras que podemos hacerle. Y eso siempre es muy entretenido, muy, muy divertido y voy a hacerlo, ¿vale? Voy a hacerlo, fijaros, componentes, gráficos y color de los componentes. Podemos personalizar muchísimo nuestra moto. No me voy a alargar demasiado, porque ahora mismo no tenemos créditos. Fijaros, tenemos para ponerle el manillar, pero bueno, el manillar es estético, ¿vale? No mejora nada. Entonces tampoco le voy a dar prioridad. Aquí hay que intentar mejorar como sea la moto lo antes posible para competir al máximo nivel. Fijaros que escape, ¿eh? Fijaros cómo mejora la aceleración. Fijaros los neumáticos, cómo mejora la frenada. Pero claro, ahora mismo tenemos poco, poco crédito, ¿eh? Supongo que la primera temporada nos valdrá para ahorrar dinero y ir fichando, ir mejorando la moto poco a poco. Fijaros, ahí está, cómo esto sí nos da aceleración. Pero en definitiva tenemos pocos créditos. Acabamos de empezar y es complicado mejorar la moto ahora mismo demasiado. Por lo menos tenemos que tener 100.000 créditos, ¿no? Para hacer un par de mejoras importantes. Y a ver si con esas mejoras podemos optar a ganar esta categoría, que sería el objetivo. No os preocupéis que la dificultad iré subiendo. Obviamente, si mejoro la moto va a ser más fácil y entonces subiré de nuevo la dificultad. Al final acabaremos jugando como siempre en la máxima. Pero bueno, me gusta ir de menos a más. Podemos configurar el número. Fijaros cómo lo podemos poner como nos guste. Se puede ampliar, rotar, girar. Bueno, lo que queramos. Lo que pasa es, claro, que se me queda muy pegado arriba. A ver si lo puedo poner para que... Si lo pongo al máximo de tamaño, se pega arriba. Venga, yo creo que así está bien. Más o menos centrado. Podemos poner también, modificar los números en los laterales de la moto. Para que se vea correctamente. Podemos ponerlo más grande. Ahí está el máximo de grande. Fantástico. Bueno, deciros que poco a poco vamos a ir arreglando la moto. Lo mismo hago algún directo en Twitch. Así que pasaros por Twitch, chicos. Lo mismo hago un directito con Twitch. Mejorando la moto. Practicando. Es muy, muy probable. Bueno, chicos. Pues hay muchísimas configuraciones. Ya lo iremos viendo poco a poco. Por ahora lo vamos a dejar ahí. Tengo que seguir mejorando. Tengo que seguir corriendo para ganar créditos. Y bueno, día con la prensa. Nos da fama. Recordar que la fama nos vale para conseguir nuevos patrocinadores. Y con ello nuevas recompensas. Mucho más ambiciosas. Pero también más complicadas. Bueno, chicos. Llegó el día. Vamos a ir directamente a la carrera. Que tengo ganas de empezar con una nueva carrerita. Venga, vamos. Chicos, el espectáculo Supercross va a comenzar. Bueno, primero, como siempre, chicos. Se trata de una eliminatoria. Tenemos 10 minutos para marcar tiempos. A ver en la posición que salimos en carrera. Así que, venga, chicos. Vamos a ofrecer, como siempre, la mejor vuelta. Tenemos que mejorar, ¿eh, chicos? Se nos está acabando el tiempo. Y estamos en la posición 21. También hay que decir que ya me pasó en el primer vídeo. Perdón, la garganta ya me falla. El gallo todavía no, ¿eh? El gallo no. Pues me pasó en el primer vídeo que quedé el noveno, creo. Y luego en carrera fui sobrado. Por lo tanto, aunque quede muy atrás, voy a intentar correr en este nivel, ¿vale? Bien, voy a intentar correr en este nivel. Vamos a ver si mejoramos. Esta curva cuesta bastante. Porque es difícil de traccionar ahí. Perfecto. Venga, vamos, vamos, vamos. Estamos haciendo una buena vuelta, ¿eh? Vamos a concentrarnos. Estamos haciendo una buena vuelta. Eso es. Aprovechando. Eso es bueno. Ahí la ha cogido bien. Esta la hemos cogido bien. Cuidado, cuidado, ¿eh? Venga, vamos, vamos, vamos. A veces hacemos una buena vuelta y salimos un poquito más arriba, ¿no? Porque el 20 es muy atrás, ¿eh? Venga, esa es buena. Vamos, 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 chicos. Cuidado, cuidado. Ahora sí, ahora sí vamos a caer bien. Vamos a caer bien y salimos perfecto. Vamos a ver, chicos. Nos queda muy poquito y poco tiempo ya para dar vueltas. Vamos a ver el tiempo que marcamos. No va a ser malo, ¿eh? No va a ser malo. 14. Bueno, no está mal, no está mal. Chicos, pues seguimos en el puesto 14 y vamos a terminar. Vamos a terminar, ya vamos a entrar a meta y terminamos la eliminatoria. Bueno, estamos en la posición 14 a 2, no. Sí, a 2,645. Estamos lejos. Lo que pasa que, ya sabéis, me da a mí que no va a ser esto lo que veamos en carrera. ¿Por qué lo digo? Porque en el primer vídeo quedé el 9 y gané fácilmente. Sí, directamente. Quedé el 9 y gané fácilmente. Si quedamos el 14, vamos a ver en qué puesto nos encontramos. ¿Vale? El objetivo de patrocinador es quedar entre los 12 primeros. Así que ahora mismo no estaríamos cumpliendo, pero en carrera espero que sí. Espero que sí. Así que, bueno, vamos a ver si nuestra KTM nos da el máximo rendimiento. Podemos aprovecharla y hacer una buena, buena carrera. Bueno, chicos, se terminó la eliminatoria. Vamos a ir directamente. Ya estamos en prestigio 4. Vamos a ir a por la carrera. Que hay ganas. Chicos, vamos a darle gas. Estamos ya en el día de carrera. Espectacular, ¿eh? Fijaros qué espectáculo hay siempre alrededor de estos eventos, ¿eh? Increíble. Una auténtica pasada ver una carrera de este tipo en directo. Tiene que ser una auténtica pasada. Bueno, chicos, pues ahí está nuestro piloto. Ahí estamos, Juan Carrasco. Y apodado Maxon. Vamos a ver si es capaz de hacernos disfrutar. Vamos a ver si en dificultad difícil puede seguir dándonos espectáculo, ¿vale? Y ya veremos cómo va el tema de la dificultad después de la carrera. Bueno, la victoria supongo que hoy estará muy dura. Supongo que no vamos a conseguirla. Es lo normal. Lo normal es que queremos entre los 10 primeros. Sería lo suyo, ¿no? Bueno, chicos, todo preparado. Vamos a arrancar. Vamos a darle gas a la moto. Que empezamos. Que bajen las barreras. ¡Vamos! ¡Vaya salidón! ¡Vaya salida que hemos hecho! Bueno, 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 bueno. Me pedazo de hold shot que hemos hecho, chicos. Vaya salida. Vaya salida que hemos hecho. Bueno, cuanto más difícil lo ponemos, mejor jugamos. Venga, vamos, chicos, vamos. Esto acaba de empezar, ¿eh? Acaba de empezar. No te creas que ya voy a ganar la carrera del tirón. Esto acaba de empezar. Fijaros que quedan algo más de dos minutos y medio. Y después quedarán las dos últimas vueltas. Queda muchísimo. Queda muchísimo por delante. Y no se puede cometer aquí el más mínimo error. Fijaros cómo está el segundo ya y metiéndome la moto. Cualquier pequeño error nos van a adelantar. Y es normal. No tenemos moto para ganar. Bueno, todavía tenemos moto para estar entre los 10 primeros. Y hemos aprovechado que hemos salido bien, ¿vale? Para estar ahí arriba. A ver lo que podemos aguantar. Si aguanto el ritmo de los que vienen por detrás. Que no parece que sea fácil. Bueno, 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 bueno. Qué espectáculo, qué espectáculo. Bueno, ya se me va notando un poquito más de control, ¿eh? Cuidado ahí. Qué poquito ha faltado para... He caído demasiado en la cuesta. Ha faltado poco para caerme, ¿eh? Bueno, bueno. Cómo se me va notando ya, ¿eh? Que estoy cogiendo el tranquillo al juego. Fijaros, estamos en difícil. Estamos aguantando ahí el primer puesto. No sé dónde vamos. No me... No creo que aguante tanto tiempo. Porque algún error puedo cometer. Y fijaros que están ahí muy pegaditos por detrás. Si hago la carrera perfecta, sí podemos ganar, ¿vale? Pero a lo poco que tenga algún error... Cuidado, cuidado que aquí... Fijaros que hemos cogido los múltiplos regular. Vamos, vamos, chicos. Vamos a darle gas. Vamos a darle gas. ¡Guau! Vaya espectáculo. Vaya espectáculo. Ahí, güey, me está metiendo ya la moto, ¿eh? Ahí está Bradley y me está metiendo la moto. Ahí nos va a adelantar Bradley. Vamos a ver si puedo recuperar la posición. ¿Cómo está la carrera, chicos? Está la carrera muy emocionante. Estamos primeros después de una gran salida de un gran hold shot. Pero no sé, no sé, no sé si vamos a llegar primeros, ¿eh? Lo digo porque... Porque desde el principio teníamos un ritmo del 14. Eso es lo que no me guarda, tío. ¿Por qué no arreglan eso, tío? ¿Por qué? Casi nos caemos ahí. ¿Por qué no arreglan eso? Porque tengo que salir el 14 y luego voy primero, más o menos, marcando un ritmo. Si yo hubiera... Debería de haber salido... Hombre, si yo hubiera marcado el primer tiempo, pues hubiera puesto más difícil todavía el juego, ¿no? Pero es que, claro, te desconcierta, ¿no? Que das el 14 y dices, bueno, vale, pues... El quinto por ahí, ¿no? Bueno, pues no. Vamos al primero, chicos. Estamos aguantando el tirón en dificultad difícil. Bueno, bueno, ¿qué pasó? Nos ha pegado ahí Bradley. Cuidado que viene Michel. Bueno, fijaros que hemos cogido dos montículos. ¿Mal? Y nos han adelantado y nos ponemos terceros. Todavía estamos en posición de podium. Venga, vamos, vamos, chicos, vamos. Quedan dos vueltas. Quedan dos vueltas. Menudo espectáculo. Menudo espectáculo, Juan Maxon. Si hago podium, vamos, sería algo increíble. Venga, vale, vale. Ahora sí caemos bien. Ahora sí caemos bien. Podemos adelantar al segundo. Vamos, vamos, vamos. Damos gas, damos gas. Vamos a pasar por meta. Y con ello, última vuelta. Última vuelta y estamos segundos. Si no la fastidio, que ya sabéis que aquí se fastidia rápidamente. Vamos a hacer un carrerón. Concentrados, chicos, concentrados. Nos estamos jugando mucho. Dificultad difícil y estamos ahí dando la cara, eh. Dando la cara bastante bien. Eso sí, voy, voy, voy que me das pelo. Voy que en cualquier momento puedo cometer un error. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Ese pico ahí. Venga, bien, vamos, vamos, vamos. Chicos, estamos en la última vuelta. Esta zona es la que peor, la que más me cuesta. Porque si no la coges bien de primeras, la fastidio. Bueno, estamos terceros, eh. Cuarto, perdón, cuartos. Vamos, vamos, chicos, vamos. Qué lástima. Hemos estado ahí, pero no hemos aguantado el... Casi me caí ahí, eh. Casi me caigo ahí. Y nos ponemos quinto. Lástima porque estamos a punto de terminar la carrera. Y hemos estado primeros un buen rato. Segundos otro buen rato. Y al final estamos cuartos. Vamos a ver porque queda poco. Vaya emoción de carrera, chicos. Cómo está la carrera. Está muy, muy emocionante. Vamos a ver la recta final, chicos. Vamos a ver la recta. Podemos quedar cuartos, chicos. No me digas. No me digas que me ha adelantado en la recta y somos quintos. Bueno, de todas formas, contento, eh. Contento, quinto puesto. La verdad que si hubiera hecho una carrera perfecta, sí podíamos haber optado algo más. Pero bueno, hemos tenido algunos errores. Y fijaros que nos han costado el quinto puesto. Bueno, no está mal. Yo estoy contento. La verdad que estamos muy contentos. Cumplimos objetivos de patrocinador, que es lo más importante. Y creo que la dificultad difícil ya está un poquito más acorde, ¿vale? Está un poquito más acorde. La media era demasiado fácil, ¿vale? La difícil sí está más correcta. Así que yo creo que lo vamos a dejar en la difícil. Y en cuanto vayamos mejorando la moto, pues ya lo pondremos en la realista, ¿vale? Para que las carreras estén emocionantes. Y podamos optar a ganarlas. Y por lo menos disfrutar de los primeros puestos. Chicos, espero que os esté gustando la serie. A mí me está encantando este juego. Y espero veros la semana que viene. No, el día siguiente. Para disfrutar de una nueva semana de Supercross. Chicos, recordaros el sorteo. Voy a sortear dos juegos entre todos vosotros. Así que atentos a las instrucciones que están en los comentarios. Comentario destacado del vídeo de hoy es para GameplaysHH. Nos vemos en el siguiente vídeo. Vamos a darle gas, chicos. Chao. Chau. Chau. ¡Suscríbete al canal!